Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales. Ha pasado un tiempo desde el último vídeo, pero he estado bastante ocupado con las ilustraciones de comida y terminando unas en especial, que es a lo que viene este vídeo en sí. Como ya os había dicho anteriormente, voy a participar en una exposición que se celebra en Ponferrada, en la Casa de la Cultura, desde el 20 de diciembre de este mes hasta el 20 de enero. Será todo a lo largo del mes, podéis pasaros por ahí en cualquier momento, los horarios normales de la biblioteca, y podréis ver la exposición que estoy haciendo junto a la Asociación de Pintores del Bierzo. Este año la exposición va de fríos y cálidos. Cada pintor escogió uno de los dos temas y hizo un cuadro de ellos. Yo en concreto, como tengo un formato más pequeño que el que era requerido para la exposición, me pude aprovechar de eso para poder hacer dos, así que hizo uno de los fríos y otro de los cálidos. Y nada, espero que si pasáis por ahí la disfrutéis y me digáis qué os parece. Además, he estado trabajando estos días mucho en poner mis tiendas online a punto. Ahora tengo, aparte de la de Etsy que ya tenía, una en Redbubble. Mi intención es acabar solo con estas dos, la de Redbubble para merchandising, tipo camisetas, posters, prints, tazas, etc. Podéis entrar en... Bueno, dejaré el link abajo para que podáis entrar a echar un vistazo de lo que tengo ahora mismo. Y la de Etsy, en un principio, quiero dejarla solo para los dibujos originales, para mis dibujos originales que venda. De todas formas, hasta mediados de enero va a estar todo el resto de las cosas que tengo, como las pegatinas, marca páginas y demás. Ya que dentro de poco voy a hacer un viaje a España y puedo enviarlos a tiempo, en caso de que alguien lo quiera, pero después de ese tiempo eso lo voy a retirar. Probablemente lo acabe poniendo más adelante, pero por el momento quedarán solo los originales, que es lo que tengo realmente yo aquí en Londres conmigo, porque es lo que estoy produciendo ahora mismo y me es mucho más fácil poder enviarlos en unos tiempos razonables de envío. Y bueno, pues nada, por hoy sigo trabajando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!